¡Viva la pachanga! ¡Viva la pachanga! Esto es seco y me quiero mojar Esto es seco y me quiero mojar Esto es seco y me quiero mojar Esta noche en la playa me voy a bañar Esto es seco y me quiero mojar Con el calor que hace no puedo sudar Esto es seco y me quiero mojar Hasta la Siberia me siento llegar ¡Mira qué bonito! ¡Ay qué rico! ¡Ay qué rico! ¡Ay qué rico! ¡Suscríbete al canal!